Vamos, regresamos con la información local. Esta mañana el alcalde Justino Arriega fue cuestionado sobre la construcción de su mansión en que tienen el fraccionamiento San Jacinto, asevera que no tienen pacho en aceptar la propiedad de unos terrenos que son de su familia desde hace muchos años. Tenemos a nuestra compañera Edith Domínguez al teléfono. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que aquí en Salamanca el alcalde dice que la casa que salió en Zona Franca que no es de él, que él solo tiene una bodega, que son 812 metros de la bodega que tiene, pero que se trata de difamar, que los medios tratan de difamar el asunto. Si gusta tenemos un video para que escuchen la versión del alcalde. Ok, vamos a verlo. Zona, es prácticamente la familia Rojas desde hace muchísimos años. Tiene un predio desde mi abuelo. Esta vivienda no es de mi propiedad. Y yo quiero lamentar que se esté tratando de utilizar nuevamente el tema de tratar de dañar la imagen. No solamente de la administración como lo han hecho en otras ocasiones, sino de la familia, de mi persona en lo particular. Yo tengo precisamente en esa zona un terreno que definitivamente no corresponde al que dice la nota. Y, por supuesto que los invitaría a conocerlo inmediatamente, si quieren, nada más termino la agenda, para que conozcan cuál es. Tengo yo una bodega, que está mi nombre, y una vivienda que no corresponde a eso. Bueno, déjame decirte que sí, definitivamente creo con preocupación lo que está pasando y que los medios de comunicación estén tratando de difamar, no solamente al presidente municipal, sino a las personas, para que realmente la información que se está publicando, que se está difundiendo, corresponda a la realidad. Yo les gustaría, en este caso, al medio de comunicación que trae esa nota a ustedes, para que puedan constatarlo. Sí, efectivamente el documento que ustedes muestran en la nota es un documento, efectivamente un documento de la propiedad que yo tengo, que efectivamente no es el de la foto. Es otra vivienda y, por supuesto, tengo que yo negar rotundamente que esa propiedad que ustedes sacan sea de mi propiedad, que sea mía. Inclusive el registro público de la propiedad, pues está ahí. Al Contralor Municipal, no tendría ningún empacho que decirles que yo tengo una vivienda donde vivo actualmente, en Bugambilias, y tengo ese terreno. Efectivamente, es lo único que tengo, en pertenencias, en bienes inmuebles, y esa casa que se muestra en esa nota no es... El terreno que ustedes tienen ahí en San Jacinto, que ustedes tienen en San Jacinto, ¿cuánto es lo que está evaluado? Pues no te puedo yo decir exactamente cuántos metros cuadrados son, pero con mucho gusto decir que no es eso. Y repito, lo importante en este tema es decirles que la nota es falsa, no corresponde a la realidad, y definitivamente yo preguntarles qué es lo que se está buscando, por qué atacar al presidente municipal de Salamanca en este momento, por qué estas ganas, porque no se ve ningún otro presidente municipal, y de cualquier otro partido político, ¿no? Al final del... Porque hay los mismos, algunos vecinos, aledaños, argumentan que sí, inclusive lo han visto, usted por ahí llegará a jugar... No, mira, ahí vive en Italia Rosa María, ahí viven amigos, ahí viven gente, porque te digo, la zona de ese... Son terrenos que desde muchos años la familia Rojas tenía, mi abuelo tenía el rancho todavía, mi tío Joel Rojas tiene el rancho ahí en Sardinas, que es la comunidad entre Sardinas y San Jacinto, y pues son propiedades que tienen desde muchísimos años, ni cuando era diputado federal, ni cuando era presidente municipal, sino son propiedades de la familia de mis tíos, de mis primos, desde hace muchísimos años. Por eso te digo que definitivamente no tengo absolutamente nada que esconder, mis propiedades están en declaración patrimonial, los tiene la Contraloría Municipal, le pueden ustedes preguntar... Edith. Sí, dígame. Bueno, pues entonces rechaza totalmente esta información. Bueno, nada más para comentarles, pues que en el certificado de propiedad que obra en Zona Franca, que lo pueden constatar también ahí en la página de internet, pues aquí dice que son 812 metros cuadrados los que son propiedad del alcalde, los mismos que registró desde el 2008. También se le cuestionó, pues que hay varias personas aledañas ahí, y habitantes y dueños de algunos terrenos, que lo han visto, inclusive lo han visto ahí jugar en la cancha de tenis. Y bueno, él que contestó a esto, no le preguntaste. Bueno, él comentaba que son los terrenos de la familia, que tienen años, que son de sus tíos, primas, y que no tienen nada que esconder, que sus propiedades están en la declaración patrimonial, que no tienen facho en decirles que tiene una vivienda en la colonia Gugambillas, y que solamente tiene ese único terreno en el fraccionamiento del que hablamos. Muy bien, Edith, pues seguiremos revisando el tema. Sí, solamente nada más para concluir el tema, el alcalde nos invitó a los medios para darnos a conocer su vivienda, y la cita será el día lunes, donde nos estará mostrando la bodega que él tiene en el poblado de San Jacinto, y comentarles, pues nada más que estuvo acompañado de José Luis Olivero Susaviaga, es diputado federal, y pues él habló de que cualquier persona está en el escrutinio público, en el ojo del huracán, y pues que hay que investigar un poquito más. Bueno, y nos cuentas cómo te va en su tour, por su casa. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Edith.